Monodramon fue una de las víctimas de Seals Dramon en el episodio 13 de Digimon Ghost Game, así como uno de los Digimons secuestrados por Peter Mon en el episodio 18 del mismo anime. Sin embargo, es mucho más conocido por ser el compañero de Ryo Akiyama en su etapa infantil. De atributo vacuna, este Digimon con aspecto y tipo de pequeño dragón posee unas alas similares a las de un murciélago, con las que no puede volar. Es muy bruto y le encanta pelear. Incluso en el mundo digital, Monodramon acaba metiéndose en tantas peleas que acaba hartando a Ogremon por su cabezonería. Sus ataques característicos son el puñetazo rompedor, con el que carga con una fuerza asombrosa contra su oponente para después propinarle un buen puñetazo. Y en segundo lugar, el mordisco agrietador, que le permite morder al enemigo fragmentando sus datos en la parte que haya sido mordida y haciendo que esta no funcione correctamente. Y con esto acabamos por aquí el vídeo. Sed felices y nos vemos en el siguiente.